Bueno, y estamos con Liliana, que le acaba de ser entregada la prótesis. Liliana, primero, ¿cómo te sentís? Contame. Y rara, pero completa, muy buena. ¿No duele? Por ahora no. ¿No? Por ahora no, pero bueno, a lo que yo tenía es otra cosa. ¿Vos viniste derivada de un centro de salud? De... del CAP, de la cuchilla. De la cuchilla. ¿Y ahí entonces te fueron...? Me anotaron y después ellos, o sea, me llamaron y bueno. Bueno, y contanos los odontólogos. ¿Vos sabés que yo le tengo terror al odontólogo? Para mí mi peor enemigo es el odontólogo. Allá hay uno que se ríe, pero es cierto. Porque quiere que yo me ría, por eso. Yo tengo miedo a que se me caigan a del tabu. Este dice que no, que no se te va a caer. No, no, la verdad que es una experiencia buenísima. No, Willy, contame eso, por favor. No, no, sí, sí, lo mío estaba todo. Ya no, lo mío era descartable, estaba horrible, rota. Pero una vez que te ponen la prótesis, ¿hay que como acomodarse o enseguida...? Mira, él la termina de instalar y por ahora no, 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 no... Está perfecta, no, 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 no... No siento que está floja, no, no, nada, nada. Ahora, qué lindo, ¿no? ¿Qué cuidados tenés que tener? ¿Qué te dijeron? O sea, ¿cómo la hiciste? ¿Cepillo de dientes? Sí, cepillo de dientes y bueno, y si hay algún movimiento, comprar algún pegamento y bueno... ¿Eso que viene? Sí, 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 sí. ¿Y tenés que volver? Sí, la semana que viene para ver cómo, si yo me termino de adaptar, si hay algún tema, todo. O sea, ¿cómo te cambia, no? Y mirá, fíjate, yo casi 60 años y mirá, a esta altura tener esta oportunidad es terrible, porque yo no... ¡Qué bueno que te rías, me parece! No, 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 no... Digamos que es muy caro. No, 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 y aparte, o sea, sobre todas las cosas la oportunidad y aparte la atención es una belleza adentro. No te vayas, Martín. Allá está el odontólogo. Vení acá, Martín. Vení acá, Martín. Vení, Martín, vení, bajá, bajá. Bajá, vení, vení. Yo le decía a ella que entre mis principales enemigos están ustedes los odontólogos. Sí, somos enemigos de la humanidad, los odontólogos. Enemigos de la humanidad. ¿Es más que lo reconoce? Sí, 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 todo el tiempo la gente nos dice que nos odia, pero bueno, somos un mal necesario. Somos un mal necesario, es una atención única. ¿Qué cuidados tiene que tener ella ahora sí con la prótesis? Y yo le recomendé ahora que, como es una prótesis nueva, un aparato nuevo, ella llevaba una prótesis vieja de hace muchos años, entonces, como es un aparato nuevo, necesita un periodo de reacomodación, de adaptación, porque se siente extraña, evidentemente, hacer un aparato nuevo, como un zapato nuevo, digamos. Entonces, le recomiendo que vaya comiendo, comience a comer cosas blandas, que no vaya a comerse hoy un churrasco, porque... Ah, va. Sí, puede, bueno. ¿Está dolcita? No, bueno, pero que vaya con cuidado, porque, claro, se tiene que adaptar. Y también, por ahí hay dificultades para hablar un poco, claro, insisto, como es un aparato nuevo, entonces, le recomendé que por ahí se ponga a leer algo en voz alta, sola, para que no piensen que esté loca. Bueno, no, no, bueno. Hablo con los nietos y eso es... Bueno, habla mucho con los nietos. O sea que, ¿hasta cuándo comidas blandas? ¿Por cuántos días? Y no, que ella vaya viendo, que empiece poco a poco, si ella va viendo, en todo caso, que dos, tres días va bien, que se adapta bien, pero, claro, si le acabamos de instalar el aparato y va ahora a comer algo duro, igual hay riesgos. Claro. Tenemos... Está citada para la... Está citada para la semana que viene para controlar, porque normalmente una prótesis nueva lastima en algún punto. Totalmente. Y tenemos que ir... Yo me acuerdo de esta que... Y me la tengo que sacar porque no la aguantaba, así que no.